Soy el ranchero afamado, que de los cielos acabo Vengo a gastar mi dinero, no le vengo a pedir mi lado Al bajar a la placita, agarré la callecita Rebucándole a la gente, donde vive, merecita La gente me contestaba, merecita no está aquí Se la llevaron sus padres, por eso no les conocí Yo enseñé mi caballo, aunque en mí llego a la Santa Si no me llevo a Teresa, yo me llevo ya su hermana Preparé mi carabina, la pistola de mi hermano Entra enocian cobardes, se me hace que yo le ganó Con Teresita del brazo, y mi hija recantando Se despide de sus cuates, este ranchero afamado Se despide de sus cuates, se me hace que yo le ganó Se despide de sus cuates, se me hace que yo le ganó